que para chavales como lo llevamos estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de fruit battlegrounds y estamos aquí chicos porque tenemos nuevo codiguete codiguete que nos va a dar un montón de gemotes para poder sacar las frutas que nosotros queremos así que chavales vamos al lío para que al girar los códigos tenemos que dar aquí donde pone fruta de girar una vez que llegamos a este menú le tenemos que dar aquí donde pone spin como siempre chavales y aquí en la parte izquierda donde se ponen los códigos del juego viva el betty viva el pollo y viva mi padre el último código que ha sido publicado es este shift link 450 vale código que nos va a dar gemitas para que podamos hacer nuestros giros y nos hagan las frutas guapas vale las buenas la mítica chicos así que venga a mangas que los chicos shift link 450 conjeado y damos un repasito al resto de código chicos 440 keep it team vale 440 keep team que nos va a dar un montón de gemitas chavales aquí de gratis para nosotros cajeamos toma ya y lo tenemos cajeado 23 mil 450 gemotes madre mía chavales viva el pollo y no te vayas todavía porque tenemos mucho más códigos ahí los tienes 430 to match vale el código que nos va a dar gemas para poder hacer giros vale mira de gemas que tengo ya 22 mil 450 vamos a cajear chicos 430 to match cajeamos o le hay mira 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 como ha subido esto como ha subido 420 blades que es un código que nos va a dar como siempre gemitas de todas maneras no os va a ir después de este código porque os diré el resto de códigos que hay activos vale vamos a cajear los chicos 420 plays ahí lo tenemos chavales y ahora si os dejo con el resto de códigos let's go 400 m vale con dos os codillazos chavales del cospote bueno vamos a cajearlo antes de que caduque ahí lo tenemos el siguiente código es este joy boy vale con dos y este código tampoco lo habíamos cajeado todavía en el canal vale son cuatro códigos nuevos joy boy vamos a cajearlo ahí lo tenemos pedazo de coge el tercer código nuevo es este here are the drums here are the drums vale que también nos va a dar gemitas para que nos lo gastemos en nuestros giros cajeamos perfecto y el último código nuevo es este super event admiración vale codigazo del copo de bueno es el último código que no habíamos cajeado en el canal el cuarto código nuevo cajeamos ahí lo tenemos pedazo de coge vamos a por el resto de códigos chicos el siguiente es este sis 390 admiración que fue el último código que se publicó vamos a ver si sigue funcionando vale vale funciona funciona el siguiente es este 380 almos también codigazo del copo de bueno que o no se lo ponga y ya está chavales estos son los códigos que hay actualmente activos aquí en free battleground por cierto si llegas a esta parte del vídeo que aquí sólo llegan a más que los más fieles del canal tienes que poner pollo vale o viva el beti como tú quieras si pones eso te dejaré un corazoncito en tu comentario y nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego